Una mujer de aproximadamente 38 años de edad, murió la mañana de este jueves después de ser atropellada por el conductor de un vehículo particular en calles de la colonia Santa María la Rivera. El homicidio por tránsito vehicular se suscitó en el cruce de la avenida Rivera de San Cosme y Jaime Torres Baudet, lugar donde quedó tendido el cuerpo de la fémina aún sin identificar. El responsable intentó huir del lugar, pero fue detenido tres calles adelante. El implicado tripulaba un vehículo de la marca Ford tipo Icon de color negro. Agentes de la Secretaría de Seguridad Pública abanderaron los restos de la víctima y pusieron a disposición del Ministerio Público al conductor, mientras que una grúa remolcó la unidad involucrada en el incidente a las instalaciones de la agencia investigadora correspondiente. El incidente ocasionó reducción de carriles sobre San Cosme.